Aprovechando que tenemos aquí a Alvise Pérez a mirar cómo va esta trama. La trama de Coldo García, esto es una obra de fría, fuente del español. Aquí tenemos a Coldo García, que le ponen en el centro de la trama. Bueno, ahora mismo está en el centro, pero verdaderamente en el centro están otras personas que van ahí saliendo. Coldo García le trae a Madrid, le mete en Ferraz, Santos, Cerdad. Y aquí, junto a José Luis Ábalos, se convierte en el asesor, también el asesor de Santos, Cerdad. Y luego su mujer se la convierte también en secretaria en el Ministerio de Transporte del señor Ábalos. Por un lado está su hermano José Valgarcía y por otro lado tenemos a Rubén Aldama Delgado, escolta de Ábalos, y Víctor Aldama Delgado, presidente del Zamora Club de Fútbol. Y aquí yo le pregunto a usted, señor Alvise, estos dos señores, ¿qué pinta el presidente del Zamora y su hermano en toda esta trama? El presidente del Zamora lo detectamos entrando el día de las maletas de Delsi Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, en un turismo que dos semanas después del escándalo vende. Cuando nosotros vemos quién está detrás de esa matrícula nos ponemos a investigarlo. Al mes y dos semanas y media se reúne Víctor de Aldama Delgado en un chalet muy conocido de la calle Castellana con el señor Coldo García. El único punto nexo de unión entre Víctor de Aldama Delgado y Coldo García para las maletas de Delsi, que se ha rumureado si tenía información, si tenía oro, si tenía dinero, si tenía bonos al portador, es Ábalos. Pero Ábalos no es la cabeza pensante de esto, igual que no lo es el señor Coldo García. La única cabeza pensante de esto tiene que ser el señor Cerdán, que es el que tiene los contactos, la influencia, la capacidad de ejercicio y sobre todo la autorización de Pedro Sánchez Castejón. Porque, bueno, lo que ayer adelantábamos, que luego, como siempre, los compañeros, pues aunque es una exclusiva, no lo replican, dicen que fuentes que han escuchado por ahí, pero se lo adelantó aquí, que era Santos Cerda, amigos. Es el padrino del señor Coldo, como bien ha dicho el señor Alvise Pérez. Pero luego ya, en la trama que estamos viendo aquí, empieza a extenderse. Empieza a extenderse ya de una forma total. Por un lado, logra los contratos de material anti-Covid. Contrata con Francina Mengol, el gobierno de Baleares. Contrata con Marlaska, el Ministerio del Interior. Con José Luis Ávaro, el Ministerio de Transporte. Con Ángel Víctor Torres, del gobierno de Canarias. Y, ojo, que también contrata, según últimas noticias, con El Salvador Illa, que también está en esos contratos. Por un lado, esta empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo Empresarial, que es una empresa fantasma, recibe el pago de las adjudicaciones. Y luego esta empresa le paga a Coldo García. Pero, señor Alvise, aquí, lógicamente, estamos hablando de prácticamente los principales ministerios del país. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Transportes, comunidades autónomas. En esas comunidades autónomas, de nuevo, está Canarias. Y, incluso, el mediador ha dicho que Ábalos era el que decía quién tenía que darse los contratos. Bueno, es lo que intuimos. Porque, repito, Coldo García, cuando le ha detenido a la Guardia Civil y le ha llevado a declarar, ha dicho una y otra y otra vez, no quiero declarar, no quiero declarar. Por favor, mi abogado, mi abogado. No ha dicho otra cosa. Pero es que el otro detenido, el señor Víctor de Aldama, ha dicho exactamente lo mismo. Que, por favor, traiga a mi abogado, no tengo nada que decir. ¿Qué haces con dos personas que no tienen absolutamente nada que declarar, ni siquiera para defenderse? Es que no pueden. Es que llevan siendo grabados por la Guardia Civil y por información de la Guardia Civil más de dos años. Desde que publicamos cómo el coche de Víctor de Aldama entró en el aeropuerto. Y de aquí salen dos preguntas. Uno, ¿por qué esta trama de corrupción salta dos días después de las elecciones? ¿Por qué no dos días antes? Esa es una pregunta muy importante que hay que hacerse. Dos, ¿esto es una venganza de algunos cargos de la Guardia Civil que, alineados o no con Pedro Sánchez, no les gusta que se haya asesinado a varios agentes de la Guardia Civil mientras se intenta llegar a un acuerdo con el principal beneficiario del hachís que se trafica en el suroeste de este país? Y tres, ¿se nos olvida de una maldita vez que tenemos a un presidente del gobierno que ha elogiado a Coldo García? Ahora parece que no le conoce. Que ha elogiado en hasta tres ocasiones a Coldo García. Que es el que le protegía. Fíjese usted qué tanta confianza tiene Pedro Sánchez con el señor Coldo. Que una cosa tan importante como son los avales de las primarias de cuando Pedro Sánchez ganó el partido, quien lo garantizaba y lo guardaba esos avales de Pedro Sánchez era Coldo. Y le digo más, porque aquí falta una cara. Aquí falta la cara de Óscar Puente. ¿Qué tiene que ver Óscar Puente toda esta trama? Yo no escuché eso, porque he escuchado noticias que salían suyas. ¿Qué relación tiene Óscar Puente con todo esto? Tres. La primera, la relación de Óscar Puente y de Soluciones de Gestión y Apoyo Empresarial junto al Grupo Recoletos, que son empresas que les presenta su íntimo amigo Ábalos y que se lleva básicamente todos los contratos de mascarillas en los aeropuertos. ¿Usted se acuerda cuando sacamos la fotografía de Óscar Puente con un Mercedes AMG con una de sus amantes? Sí. Digo una de sus amantes porque es conocido y provocó, pero bueno, esto es una cuestión personal. Aunque bueno, yo siempre digo, cuando me acusaban, es que te metes en la vida personal de la gente, ¿qué haces tú? Como me decían dos periodistas del programa de Richto Mejide, de Mediaset, me decían, pero ¿no te parece una vergüenza, Luis, que te pongas a seguir y a perseguir y a acosar al pobre ministro Ábalos o al pobre actual ahora ministro Óscar Puente en sus vacaciones? Y yo les decía, bueno, si sus vacaciones son, nada más dejar el cargo de ministro, irse a cuatro parísos fiscales diferentes junto al señor Colo García. Y le seguimos porque puedo decir que tenemos capacidad para hacerlo. Y vemos que no se van a tomarse un mojito a una playa bonita, sino que se van a sedes bancarias. Hombre, yo no me voy de vacaciones a Angola para ir a una sede bancaria. ¿Y para qué entre Abalos y Coldo?